Sí, así como dice Meme Yamel, Adán Augusto López comentó que la resolución del Tribunal Electoral revoca simple y sencillamente el acuerdo que había emitido el INE para suspender la revocación de mandato, vale la redundancia, y que la única causa para que no exista esto es que no se reúnan las firmas suficientes, que tienen que hacer adecuaciones presupuestales. Manuel, aquí la situación es clara, se han entregado casi 10 millones de firmas, se habla de algunas que son apócrifas, pero pues en todo caso el INE está contra la pared, o realiza la revocación de mandato, o realiza la revocación de mandato. Y si no lo hacen se meten ya en problemas legales, más de 200 asesores y ninguno les dijo que si no hacían sus obligaciones, porque al final de cuentas es un trabajo para el cual están siendo remunerados en una institución autónoma, pues pueden ir a prisión así de fácil. Yo creo que esta sin duda representa una victoria, pero no por las fuercitas de quien ejerció presión, que si la presión social, que si la presión, no, o sea, nada de eso. Ciro Morayama en su momento dijo que, por ejemplo, esta demanda, denuncia que había metido la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que después había retirado por parte de Sergio Gutiérrez Luna, era una victoria de la presión social que había cometido los intelectuales, la sociedad civil, los medios de comunicación, cuando pues en realidad no se trata nada de eso. En el caso particular de este revés que da el Tribunal Electoral, es una victoria de lógica, porque desde luego no hay recurso para decir no podemos hacer la revocación de mandato en base a que aquí no hay dinero. No, si hay dinero, el punto de la administración y de la redistribución de los recursos en las cuales el instituto se le va a terminar dando casi los 20 mil millones de pesos, es cosa de ellos, no del resto de las autoridades que les terminan dando el financiamiento y los recursos, que no hay, como ya se mencionaba, la única forma en la que se suspendería la revocación de mandato es que no se lograra recabar el mínimo de firmas requerido. Y el problema está en que se triplicó esta cifra, de hecho es ampliamente superior al número de firmas que se terminó reuniendo para la primera consulta popular, en específico la de juicios expresidentes del 1 de agosto de 2021, del todavía del año presente. Aquí se llegó casi a las 10 millones de firmas, apócrifas, bueno, irregularidades siempre va a haber, pero también es que no hubo certificaciones, no hubo garantías para plantear incluso las nuevas tecnologías que estaba elaborando, proponiendo el Instituto Nacional Electoral, como la firma. Este es un problema que viene desde 2018, que si no pueden hacerlo con el simple celular, tomar la foto porque no hay sistema, no reconoce las firmas, habla de las deficiencias que tiene el propio Instituto Nacional Electoral para hacer sus propios procesos internos y luego realizarlos. Nunca se trató de algo de dinero, Toño, nunca se trató de que no teníamos el suficiente presupuesto. Es una confrontación ya directa de una institución de por sí facciosa contra el presidente de la República en específico. Y yo diría que estas acciones vienen demostrando un hecho bastante sencillo. El presidente López Obrador ha demostrado tener razón en la eventualidad de la llegada de la reforma electoral. Por eso, cuando se metió esta demanda a través de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dijo, no estoy de acuerdo con esa acción penal, porque sería darle justamente carne a la oposición de que, oh, ya van los diputados del presidente, los diputados de Morena, el autoritarismo, las prácticas dictatoriales de intimidación a través de procesos jurídicos. Por eso se retira la demanda y que sigan de esta forma, porque eso sienta las bases para que no haya un solo pero, tanto dentro de la opinión pública aquí en México, en el extranjero, para que se haga una reforma electoral y al final pues haya una limpia profunda del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral. Y bueno...